Mango Azul Todos los bailadores solo prefieren el rock and roll Dice la gente que ya no se oye el rico mango que ya pasó Que ahora todos los bailadores solo prefieren el rock and roll Pero aquí está mi Mango Azul para gozar, para bailar Pero aquí está mi Mango Azul para gozar, para bailar Pero aquí está mi Mango Azul para gozar, para bailar Pero aquí está mi Mango Azul para gozar, para bailar Mango Azul Mango Azul Mango Azul Mango Azul Mango Azul Mango Azul Mango Azul